Y continuando con más información en el área de Ciencias Económicas y la Unidad Académica de Turismo de la Universidad Autónoma de Nayarit, convocan a la Ciencia en Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo. Ulises Castro Álvarez, Coordinador de Investigación y Posgrado de la Unidad Académica de Turismo, nos da más información al respecto. Dio inicio el curso propedéutico de la maestría en Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo, convocada por el Área de Ciencias Económicas y Administrativas y la Unidad Académica de Turismo de la Universidad Autónoma de Nayarit. Con el objetivo de formar maestros de alto nivel académico y cultura científica, actitud ética y responsabilidad social, Ulises Castro Álvarez, Coordinador de Investigación y Posgrado de la Unidad Académica de Turismo, nos habla más al respecto. Hemos venido trabajando fuertemente en su construcción desde hace más de un año y hoy iniciamos las actividades del programa. Este programa fue elaborado más bien con criterios para cumplir los parámetros de calidad de CONACYT. Ya nos fueron evaluados en una primera parte y tenemos el apoyo de CONACYT Gobierno del Estado a través de COSITEN para fortalecer el programa y llegar al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Hoy iniciamos con el curso propedéutico, que bueno, aún estamos en la etapa selectiva, pero ya son actividades de la maestría. Estamos trabajando con los aspirantes de esta primera generación. Este curso propedéutico tiene el propósito de que conozcan cuáles son las líneas de investigación de cada uno de los profesores que integran el núcleo académico básico. Todos los aspirantes a la maestría deben ser capaces de investigar y resolver aspectos relativos al fenómeno del desarrollo, enfatizando los aspectos de turismo ante el paradigma de la sustentabilidad. Por ello, el coordinador de investigación y posgrado nos comenta acerca de las modalidades. La modalidad es escolarizado, va a contar con el apoyo de una beca de manutención para los estudiantes seleccionados para que se dediquen de tiempo exclusivo a trabajar en el programa. Esto implica que van a estar recibiendo la formación de lunes a viernes y obviamente los fines de semana es para que hagan sus trabajos y hagan las tareas que están relacionadas con la formación. Asimismo, expresó que la maestría está diseñada para pocos integrantes, ya que el trato es personalizado, informando la temática que se abordará. El eje central de la maestría es el enfoque sustentabilidad. El programa descansa en cinco ejes, tres relacionados directamente con la formación en sustentabilidad, que es la economía y sustentabilidad, sociedad y sustentabilidad y recursos naturales y sustentabilidad. Los otros dos ejes, uno es formativo en relación a la gestión del desarrollo sustentable y el último es la formación en términos de investigación para los estudiantes. Por último, comunicó que se está trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos de maestrías para todos los egresados que se interesen en participar. Con imágenes de Juan Camacho, informo para Nuestro Tiempo, Jassi B. Silva.